Música Para nosotros es un privilegio tenerte aquí un ejemplo extraordinario de cómo puede alguien que tiene visión, que tiene vocación que tiene creatividad puede llegar tan lleno no solamente llegaste a la meca que el mundo de la sofisticación en donde es muy apreciada la mixología porque es un elemento diferenciador ahora muy importante de lo que hace exitoso o no a un lugar la gastronomía es una base fundamental pero el complemento que hace la diferencia es precisamente el cóctel, la mixología muchas gracias al señor secretario y gracias obviamente al turismo y a todos los que están aquí por este reconocimiento la verdad para mí es un honor ya que México es realmente mi inspiración y ha sido lo que me ha llevado muy lejos entonces pues para mí realmente un honor y esperemos que esta academia y toda esta creación que queremos hacer en el DF pues sea el centro de educación y de investigación no solamente para los mexicanos pero que sea un centro que también traiga turismo al mismo tiempo que la gente quiera venir a México a estudiar todo esto de bebidas porque realmente mucha gente se imagina un simple cóctel pero realmente vamos mucho más allá y en cantidad de ingredientes licores, químicos y todo lo que tiene que ver con crear una experiencia realmente un restaurante no es solamente gastronomía es una experiencia completa que tiene mucho que ver con la atmósfera obviamente con la bebida tiene mucho que ver con la lista de vinos con la selección de cervezas con los ingredientes que se usan con el tipo de servicio la presentación así que podemos hablar de miles de diferentes cosas y esto solamente va a ser el inicio y obviamente las demás sorpresas que vendrán después y que mejor que sea mi país el país que tenga este centro de educación a nivel mundial Julio, permítanos designarte, un gran embajador turístico de la Ciudad de México darte el pergamino correspondiente que rápido son para que de veras llévalo con mucho gusto yo se hemos dado a personajes que sabemos que que lo valen que hacen que valgan más aún porque ustedes al recibirlo se comprometen con esta ciudad que no es que no es de nosotros esta es la casa de los mexicanos y es de todos los mexicanos y es la primera capital de América por lo cual te debes sentir muy orgulloso de ser el embajador turístico de la Ciudad de México es el embajador turístico de gastronomía de la Ciudad de México y del motor de las bebidas mexicanas en el mundo porque has llevado muy en alto a México en todo el país muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos